Hola amigos golfistas y especialmente amigos golfistas e internautas de Instagram ya que este vídeo está dentro de la lista de reproducción de preguntas y respuestas técnicas en Instagram y la pregunta que me hicieron, que es muy interesante, es Ricardo, ¿cuál es el golpe bajo tu punto de vista más importante del golf? Si realmente te apetece saber mi opinión sobre cuál es el golpe más importante del golf te animo a que te quedes hasta el final del vídeo Vamos a ver la intro y doy respuesta a esta pregunta Bien Ricardo, ¿cuál es el golpe bajo tu punto de vista más importante del golf? En una pregunta anterior me preguntaban algo parecido ¿Cómo puedo bajar más rápidamente el handicap? Yo decía que era dominando en principio más todo el juego corto Estaba pensando en aquel momento más en un handicap alto La respuesta que he dado en este caso, frente a cuál es el golpe para mí más importante del golf La respuesta que he dicho es el pad Y el pad considero que es importante tanto para el handicap bajo como para el handicap alto Ya le dije al handicap alto que mejora en general tu juego corto Y dentro del juego corto evidentemente está el pad Pero cuando yo doy esta respuesta de el pad directamente, solo el pad La verdad es que estoy pensando más en el jugador profesional Tenía en mente el jugador profesional o el handicap bajo, muy bajo Que compite a alto nivel ¿Por qué? Porque dentro del mundo profesional moderno Hay dos vertientes que hacen que los jugadores puedan estar arriba en los rankings El primero, indudablemente, es la potencia, la distancia La distancia se ha comprobado que está generando muchísima ventaja Porque está permitiendo a los jugadores alcanzar los pares 5 de 2 Y es un elemento diferenciador que te permite estar muy arriba Y la segunda es el pad Pensemos que el jugador profesional, en principio, su juego largo Tiende a estar bastante equilibrado, bastante parecido Los hay mejores y los hay peores, evidentemente Pero el jugador profesional del Tour, de los grandes circuitos Tienen un juego largo muy bueno Muchas veces el ganador de la semana en cuestión Es normalmente el jugador que mejor patea Dicho esto, además Indicarte que las estadísticas que nos ofrece el Tour Muchas veces nos dan poca información O una información que no es excesivamente válida Que me digan cuántos grines ha cogido Y cuántos pads ha hecho por green cogido Pues bueno, está bien Pero no ayuda mucho al jugador profesional A abarcar aquellas facetas dentro del pad Que más le están perjudicando O más le pueden beneficiar Y por eso he considerado oportuno Daros una información adicional sobre el pad Sobre aquellos aspectos que están comprobados Que diferencian a los grandes pateadores Diferencian a aquellos que dan un salto hacia arriba En las clasificaciones de los torneos del Tour Y es la siguiente Y para esto me voy a poner las gafas Porque lo tengo en mi móvil En la chuleta que trabajo con mis jugadores La chuleta también que me ayuda a diseñar ejercicios Que puedan ser útiles para bajar resultado En la tarjeta de aquellos jugadores que entreno Por ejemplo Las estadísticas de par del Tour Dicen que desde un metro Meten el 93% de los jugadores Es decir, hay un 7% que falla desde un metro Pero es que si nos vamos a metro y medio Solo meten el 77% Con lo cual hay muchos jugadores que de metro y medio Ya no meten o fallan pads ¿No? Puesto que la media es 77% Y desde dos metros El acierto de pads desde esta distancia Es tan solo del 60% Hay un 40% de jugadores Que cada vez que tiran desde dos metros fallan Entonces, lo que nos dice esto Y lo que se ve en los grandes circuitos Es que lo que diferencia realmente A un buen pateador Y le da una muy clara ventaja Sobre los demás Es ser muy bueno De dos metros para abajo Porque se fallan muchos más pads De los que todos nos pensamos Piensa una cosa Dirás, bueno Ricardo También es importante meter pads Desde nueve metros Evidentemente Pero para tu conocimiento Desde nueve metros El porcentaje de acierto Es tan solo del 7% Por lo tanto No nos centremos en Intentar meter pads Desde nueve metros Cuando hay un 93% De probabilidades De que no metamos No digo que sea bueno meter Evidentemente Pero céntrate En aquella parcela En el pad corto En el pad de metro y medio Dos metros Que sabemos que Te otorga Una ventaja enorme Sobre el resto de jugadores Que están compitiendo contigo Y creo que esto es una información Muy válida Por eso teniendo en mente Un jugador profesional Y el pad Y con estas estadísticas Mi respuesta Frente a ¿Cuál es el golpe Más importante del golf? Mi respuesta fue El pad Interesante pregunta La que me ha hecho Este amigo golfista Porque esto ha dado pie A que yo os pueda aportar Una serie de estadísticas Que muy probablemente Desconocíais Y que os va a ayudar A centrar vuestro esfuerzo Allá donde podéis obtener Mayores ventajas Con respecto A vuestros contrincantes Espero que el vídeo Haya sido de utilidad Y lo sea En el presente Y en el futuro Espero verte En nuevos vídeos Espero que te suscribas Al canal Y que presiones La campana Para que Youtube Te avise Cada vez que yo Subo un vídeo Nos vemos Espero En próximos vídeos